Este segmento es presentado por Orlando Alarmas, reparación, instalación y programación de todo tipo de alarmas. 809-753-872 Este es un breve de La Vega Noticias. Amano Pelá, el ayudante de un tanquero cuyo conductor perdió el control y se estrelló a un muro situado en la autopista Duarte próximo a Buonao, tuvo que ser auxiliado y llevado en la parte trasera de la camioneta hasta el hospital Pedro Emilio de Marchena. Y es sencillamente que mientras se determina si Félix Bautista cometió o no actos de corrupción, o si Danilo va o no va, el servicio sanitario es cuestionado. Este hombre, conocido solamente como Eduviges, quedó atrapado entre los hierros retorcidos, quejándose de un fuerte dolor. Ya desesperado, el médico que se observa en el vídeo, la única alternativa fue sacarlo a la fuerza. ¡Avanzamos! Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube. La Vega Noticias, para estar realmente informado.